Muy buenas señoras y señores, otra vez la playa, lo repetimos como el gazpacho. Hoy he aprovechado que está la marea baja, está subiendo ya, la baja más fue a las once y veintitanto y ya son las once y media pasada, o sea que ya está empezando a subir. Vamos a grabar un poquito desde dentro de lo que es el corral. Ya dije otras veces lo que era esto de los corrales, lo repito, que estos son unos cercos que se hizo en la época fenicia o romana, por ahí. Son unos cercos que hacen de piedra a todo alrededor. Cuando sube la marea todo esto se cubre de agua y el pescado entra y se queda dentro porque tiene estos unos salideros que he grabado en otros vídeos cuando me he metido con las gafitas y el tubo. He grabado esos salideros de agua que ahora veremos por donde sale el agua y tiene una reja para que el pescado no se salga y se queda aquí contenido, ¿no? Como si fuese esto un vivero. Este corre hasta roto allí al fondo, o sea que esto, para lo que es el tema de pescado, eso poco porque normalmente el pescado no es tonto y va saliendo por los rotos aquello que tiene. Lo que son los ostiones y eso van haciendo también que la piedra vaya cogiendo fuerza y se vaya aguantando unas con otras, aparte de que los que lo colocan, la colocan muy en condiciones, ¿no? Emparejándola unas con otras para que quede eso fuerte. Y ya los ostiones, vamos, que son unos crustáceos, que ahora veremos, son los encargados que ven ahí y van, tú sabes, pegándose unos con otros, ta, 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 y van solidificando, solidificando, ¿no? El corre, o algo así, yo me invento las palabras que me van saliendo, tú sabes, como siempre. Y ya está subiendo la marea, o sea que ahondarnos rapidito dentro de lo que cabe, a ver si vemos alguna criaturita por ahí, perdona por el movimiento para arriba y para abajo, que van a ser mis andanzas, con mis piernas que me caracterizan tan malas, y que está subiendo la marea, que me toca dar la ligerita, vamos a bajar. Está aquí subido en, aquí, fíjate, es lo que es esto, la escalerita está con piedra, más antigua también que el Copón. Bueno, vamos a entrar por lo que es, esta pared es más baja, me gusta menos. Pero vamos, todos los caminos conducen a Roma, que aquella parte del correa es más alta que ésta. he podido venir antes, si no hubiese venido cuando la marea todavía está bajando, voy más tranquilo vamos donde empieza el corral algunos de estos también han sido de Armeja se han sembrado se han tirado aquí Armeja y la han ido recolectando yo no sé si este era de Armeja, esto es el antiguo Van Andrés, que le llamaban o que se llamaba mejor dicho yo creo que ahora mismo esto ya no iba a ver en verano aquí en esta cristalera de Arba mira la buena casita que hay ahí con su cete la casita que se va ahí, el cete es para arriba bueno Sanlucas está allí en aquella parte aquello en las piletas que he nombrado otras veces el tema de los caballos, donde llegan los caballos en las carreras y tal la parte de las piletas, estamos en la parte de las haras que le llaman y allí está la parte de Montijo y detrás de aquel pico que no se ve está Chipiona porque esta hace una especie de lengua así, una U pues no se ve, por culpa del pico aquí no se ve ahí detrás está Montijo la playa de Montijo que grabé el otro día y detrás de Chipiona bueno, vamos para allá esta es la pared como siempre no voy a apropiar para andar por aquí voy con los zapatos de deporte de gimnasio mira los camarones, mira los camarones si hay los camaroncillos, ahí no sé si lo veis al lado de las latas esas que han tirado algún agraciado por no decir desgraciado ahí están los camaroncillos mira, ahí, no sé si lo apreciáis los camarones ahí justo donde empieza la lata, la derecha la lata de la derecha donde está ese amarillito hay camarones veis el plastiquito ese amarillo pues ahí al lado hay dos o tres camarones entre esto y mi tembleque vamos a ver, me caliente meto los pies y todo que tengo los calcetines y todo la historia de mi vida no me puedo esperar, yo tengo que ir, ahí voy mira lo que hay aquí qué barbaridad mire, quién sería el dueño sabrá Dios el balón lo voy a tirar para allá por si pasa algún perrillo o algo a veces lo lleva en la boca, para afuera por eso ya sabes, eso es cuero y por dentro lleva una cámara de goma que no pinta nada aquí bueno, mira la pared, veis como veis la pared, el cordón estos son los ostiones, los crustáceos que os he dicho antes, veis mira, este está roto, veis aquí, esto dentro tiene el animal como si fuera una especie de ostra, vamos mira, veis, estaría cerradito vivo pero aquí le falta el animalito estos son ostiones, estos redondos este está cerrado, este también, mira lo veis esta sería la parte que se abre ¿lo veis? este cerradito está vivo, mira, este está muerto ¿lo veis? mira ¿veis? el animalito estaría ahí dentro, una especie de ostra la típica de las perlas, ¿no? pero aquí perlas pocas que esos ostiones todos los que terminan suertos como estos, ¿veis? estos en la playa pasaban antes los camiones, los rastrillos y tal y hacían montones que estos lo muelen y era para las gallinas para darse a las gallinas para el tema del calcio de los huevos lo muelen todo, lo trituran muy chiquitito y se vendía por saco para el tema de gallinas y tal ya digo, para el calcio de los huevos ellos comen calcio igual que cuando se ponen las conchas de jibia de choco de calamar, que ustedes conocéis esas conchas no es para que se limpien el pico como algunos creen es para que se coman el blanco del calcio hombre, también el animalito si se quiere rascar que se rasca y lo que quiera o quiere rascarse la barriga pero principalmente es para que se coman el calcio para el tema de los huevos ya las piedrecitas para el tema de la molleja para triturar los alimentos es otra historia mira cómo vamos mira el cordón mira aquí dentro las lagunas que hay formadas porque esta parte es más baja vamos a ver si llegamos allí a aquella parte yo creo que nos da tiempo hombre, va subiendo pero tampoco sube esto de un tirón como alguno que pone la mano en la cabeza cuidado que sube la marea que no viene la ola esa de la película vamos a ver la película de vida real ¿no? los tsunamis tampoco viene eso viene poquito a poco pero cuando te das cuenta te vamos a los pies bueno, los zapatos cuando termine de aquí le voy a tener que echarla abajo porque era que no van a coger verdín ¿qué se llama? la verdina la capa verde que crea con la humedad ¿no? la especie de alga esa fina que crea con la humedad las piedras y la arenilla de aquí hay un olor más bueno señores no es que huela a marisco pero la roca da un olor tirando eso tirando el marisco ¿no? de hecho las ostras estas mismas ¿no? fíjate si os fijáis que ya la piedra no se ve fíjate si os fijáis no soy bruto la piedra no se ve porque ya la tiene cubierta todos los ostiones que ha hecho una especie de manto mira, ¿ves? aquí está ¿veis lo que es la piedra? son piedras planas puestas así como si fuera un cuaderno como si fuera una biblioteca ¿eh? y ya los ostiones se han encargado de cubrirlo todo y hacer un corra fuerte en condiciones entonces es como si le hubiesen echado una capa de cemento a todos hay pequeños cangrejos pero vamos es que me están viendo a 5 metros se están escondiendo no me dejan ni acercarme para que estén los cangrejos 100 años qué barbaridad mira si una lagunilla ve por dónde cojo niña ve por dónde cojo me mojaré como siempre por aquí por aquí por allí sin pararme y vaya zona agua dentro no tendré la humedad dentro no veo nada ni un cangrejillo para que lo que veáis ustedes cangrejillo en condiciones me refiero espérate que salta para este lado mira tú al final me mojo y pasada la barrera de Aguichi no veo ni un cangrejo en condiciones iba a ser un cangrejo en los grandes para que lo veáis claro que veáis esto está acribillado mira lo que es el corra no, te dije que voy a enseñar los agujeros por donde desagua esto por donde sale el agua hacia afuera donde es el corra pero te voy a cruzar a ver por allí puedo pasar sí por ahí puedo pasar está lo justo creo yo lo justo de mojarme vamos para abajo pero yo no sé si esto por no usarlo se ha cubierto ya lo que es el desagüe del corra y por eso está saliendo el agua también por allí porque no veo ningún salidero no sé si lo ha cubierto ya lo que son los ostiones los salideros es que no lo veo mira que Aguilla debería haber algún bicho pero no veo yo ninguna cueva ningún cangrejo angrejito por aquí no se ve ahora ya al fondo siempre me da mi buena esperanza el final del corral que claro que el pescado y eso si se ha quedado es el último sitio que se queda intentando salir a ver si no me mojo los pies vamos vamos por aquí por allí por allí por allá como dicen por ahí no hagáis esto en casa que no veas donde estoy metiendo vale y tengo esto unos escarpines de esto de neopreno pero no lo tengo aquí claro lo voy a tener yo no lo tengo cuando lo tengo que tener y claro he visto la tabla de marea y digo quita que me da tiempo que mañana es 45 minutos más tarde podría hacerlo mañana pero las cosas mías mañana como yo digo está muy lejos siempre que puedo lo hago necesito las cosas amarosa que le llaman mira los pajaritos esto es como los de allí mira ahí hay otro más grande uy ese del pico estos son los chiquititos de allí no sé si los veis ahí blanquitos correteando pero aquí es más grande aquí no va a dejar vamos aquí parece que tengo una escopeta como va corriendo para allá los pajaritos típicos de la orilla de la playa ¿sabes? con sus largos picos intentando buscar los animalitos enterrados en la arena y yo que no me veo ni un cangrejo ahí abajo en las grietas estas en cualquier agujero hay muchos cangrejos de pelo que le llaman los chipioneros son los gordos estos que como te coja un dedo es un alicate que no se ve nada miren en esta pequeña laguna no se ve ni un pescadillo ni nada claro y ahí no puedo hacer nada aquí ya es para ir descalzo no se ve nada no se ve nada me voy a remangar más todavía las cosas mías me estoy remangando ya he contado la película poquito a poco que no os asustéis aquí en plan mariscado de toda la vida verá tú en el lío que me voy a meter solo mira cómo termina ahí va ahí va Antonio de San Juan ahora tú me voy a caer aquí y voy a poner carcetín en el suelo antes que termine de mojarme del todo mira 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 espérate me ha remangado un poquito más aparece un mariscado completo esto si este corral estuviera cogido por alguien para mariscarlo le podría darte una voz creyendo que estoy pescando viendo más fin uy que fresquita Antonio bueno esto tiene sus pros y sus contras pro que estoy metido en el agua puedo grabar como estoy viendo ahora los camaroncitos contra que estoy descalzo y el fondo es de piedrecita uy que barbaridad de camarones aquí son chicos voy a poner los zapatos aquí ahora se me caen al agua y no he hecho nada mira los camarones mira se aprecia hasta el agua turbilla se aprecen ahí los yuyis es que aquí está turbia esta arena es muy fina muy fina claro y con nada que se muevan mira he visto un cangrejo un cangrejo que no lo veis ustedes pero yo tengo una vista felina mira a que no veis el cangrejo espérate que creo que os está dando entre la sombra y el tema a que no lo veis pues aquí está el tío mira ahora lo vais a ver mira lo que se va a mover ahí mira que pena se ha metido aquí no lo podéis ver más a ver espérate a ver si lo puedo sacar aquí para que lo veáis a ver se ha metido para adentro este se ha metido al infinito mira los camaróncillos aquí no sé si el reflejo no lo vais a ver yo estoy viendo en la cámara que os forma un reflejo se ve un zapo ha pegado ahí un coletazo me parece que un zapo a ver no sé dónde he tirado bueno a ver si coge un sitio que no haya reflejo porque me parece que estáis viendo vamos a coger los zapatos esto al final termina esto mojado tú lo sabes zapatos de todo espérate que voy andando sobre las piedras ahora vamos a ir a la arenita aquí sí que hay camarones señores a ver cómo me pongo para que no os pegue el reflejo y se vea porque no estoy viendo me están viendo vamos vamos y no están formando nada mire mire cómo se mueve la arena estos son ellos no sé si se aprecia están todos mirando la cámara no sé si me aprecia ahí a ver que todos los tíos están ahí espero que se vea algo es que yo no sé no es bueno el movimiento muy clara la situación bueno a ver seguimos a ver si vemos algún animal ya me estoy dando con los zapatos en el lado y ya me ha llenado la arena el bolsillo la arena mojada seguimos por aquí no veo nada a ver si algún animal solo veo camarones seguimos vamos a ver ya tenemos aquí el inconveniente que ya estos piedras aguantaremos el dolor todo sea por la causa la causa youtubera en fin a ver me va a llegar el agua los pantalones otra vez a ver por aquí que hay no veo nada pues los salideros no o este no lo tienen no están cubiertos no por los años que está esto dejado normalmente bueno en el otro vídeo que estoy esto que hay aquí dentro que es a ver espérate una especie de coral o algo hay el color ahí dentro pegado ahí roza naranjita me llega una estrella de más pues no de momento camarones me voy a alejar un poco que me va a llegar el agua a la ingle mira aquí hay pescaditos pero claro no se van a dejar no van a dejar que yo me acerque y están los tíos por la zona de piedra que ahora tengo el inconveniente que esto pincha ¿sabes? ahora tú crees que estas piedras son planas uy ¿eso qué es? aquí me han salido señores mira he salido para lo hondo ok era tú y no voy a dar me ha parecido como lenguado señores me ha parecido como dos lenguados plano eran me estoy subiendo los pantalones aún más porque ya estoy a la altura de las rodillas ya estamos sin ahí ha saltado un pescado claro yo me puedo dar caso que se haya quedado aquí un bicho aquí lenguadillo señores ya mira, mira, mira mira, mira mira, mira es que no mira, mira, mira van para adelante mira que me están pegando en los pies Dios esto está lleno y ustedes diréis sí, claro sí lenguado señores chiquititos no fue muy grande mira, mira, mira el que va para allá qué barbaridad ya me ha llegado el agua señores ya me ha llegado y tú la sabes dónde las tengo ya me ha llegado el agua al pérdiz no, todavía estamos todavía las llaves del coche no se han mojado pero los pantalones sí, eh mira esto que es lo que hay que tener cuidado una medusa no sé si la veis ahí va pues lenguado si hay señores son chiquitillos vamos, chiquitillos el que he visto mira la medusa ahí va adelante cuidadito con esto como os pise mira no sé si se aprecia en la cámara con los tentaculillos para atrás ahí va andando y hay pescadillo ahí delante ¿lo veis? esto parece en arbures y hay una profundidad horrorosa que hay ¿dónde está esta gente? los lenguadillos mira pescado que ha sacado hoy pues yo dije yo al final del corral es donde claro donde también hay más agua y los animales donde el último sitio que se han quedado antes de salir oh pincha esto mira ahora mismo es que no se aprecia con el agua tan turbia acaba de salir otro lenguado de abajo de mis pies ahí ya no me meto ahí llega ya el agua a la cintura señores en esa parte y ahí es donde está el turrón aquí el que quiera venir con una cañita se va a entretener cogiendo lenguado yo los que he visto son chicos no me ha salido un bisarraco pero vamos demasiado es que me han pegado en los pies que tiene que haber unos pocos ahí acumulados voy a coger por esta parte poquito a poco que hay piedra ay que me voy a caer fíjate yo creo que estoy andando esto es una terapia para los pies es como un masaje es esto falta que esté caliente las piedras mira voy a ir lo que estoy yendo es hacia la parte con menos agua por si acaso hasta queda un pesca y yo haya tontado vamos tontado que quizá hay donde hay menos agua porque ustedes lo aprecie porque allí no vais a ver nada yo si los veo pero está el agua muy turbia y ustedes no lo vayan a ver vamos si los veo lo he visto que no se ha movido de al lado de mis pies mire esas pequeñas ondas que se formáis son pescaditos que lo estoy viendo yo no sé si lo llegáis a apreciar mira, mira, mira ya he visto un lenguado quita, quita, quita a ver si no se me pierde a ver por donde ha tirado espérate espérate lo decía yo ver a tú que aquí los voy a trincar vamos a ver ha cogido por aquí esto es como los rastros indios aquí hay porbillo gurú ya he visto el lenguado señores mira está ahí delante es chiquitito la cola que los quiero señalar porque tengo los zapatos esto lo voy a asustar lo que estáis viendo ahora mismo es la cola mira esa cosita que aparece ahí como voy a decir una cáscara de arco es la cola del vicio el lenguado está ahí imaginaroslo, ¿no? como una tortita chica esa es la cabeza está ahí delante la piedra esta que hace un pico justo ahí abajo empieza la cabeza hacia atrás y a la cola lo que veis es la colita y el lateral del lomo mira no veis ya si veis la forma imaginaos lo que es como una espatulita espero que no estés reflejando bueno voy a aguantar ahora como aguanto yo los zapatos voy a llegar coche voy a llegar coche como lleno de harina harinao para rebozarme ya voy a aguantar los zapatos con las piernas venga venga hay más arena y venga la porquería bueno voy a espantar el vicio miradlo mira mi dedo que va a ir a la cola el vicio es ya sabéis hacia delante en teoría a lo mejor sale hacia atrás porque delante tiene la piedra y se le va a chocar yo por cuando he hecho pesca que hace más o menos el movimiento de guruguru mirad que voy a la cola y le estoy tocando la cola mira que verás tú no se va a dejar que la coja no peor sarto señor ira para allá va para allá va he visto donde se ha dejado caer otra vez si llega hace más atrevio loco vamos a atrever en el sentido que no sabía que se iba a dejar que le tocara la cola y todo a ver si no le he perdido ahora mirando por donde cojo vamos a tirar para acá que tiene que haber más pero vamos ya que estamos detrás de este por aquí ha aparcado el tío ahora si me lo voy a localizar y ya queda mal eso me pasa por mirar para otro lado ya he perdido yo el tema vamos a hacer un barrido tipo guruguru un barrido hacia delante y hacia atrás si no lo que queda es ponerle el pie encima el tema está aquí está por aquí yo sé que está por aquí me van a salir de los pies ya verás ¿dónde estás primo? yo sé que me aparco por aquí no ya se me ha escapar ya se me ha perdido señores se me ha perdido el tío de los fallos se aprende no puedo quitar la mirada hombre tengo que mirar exactamente donde se deja caer y a por él que por aquí puede haber otro mirándome ahora mismo pero como también hay muchísimas piedras no se le ve bien la forma cuando es arena todo así se suele ver bien la forma y de ahí delante ha salido otro señores pero ha tirado para la parte derecha y ahí hay más agua y no se va a ver a ver por acá más arena más arena aquí hay una forma como de uno pero no es seguimos mira aquí una zona de arena buenísima para el lenguado pero claro cuando hay profundidad en otro sitio lo lógico es que estén en el otro sitio aquí hay pescaillo acumulado mira están saltando mira mira todas esas onditas mira este sitio es formidable para que hubiese señores ¿por qué? porque está todo muy llanito y ellos llegan y se dejan caer aunque con las aletillas de alrededor se tapan un poquito siempre la forma más o menos se ve a ver si vemos algo mira hay señales de tal de tal pero no a ver el lenguado esta sería la zona suya vamos para verlo yo a ver con poca agua aquí claro pues están los tontos y aquí hemos poca agua menos que no nos vamos a las profundidades estoy viendo pescaillos que van para afuera no sé si los veis ahí van ¿los veis? y ahí se escucha más chapoteo de pescos más grandes y este sería el sitio para enseñaros bien el lenguado qué pena a ver aquí hay otra historia no hay no mucho que iría yo ya que estuviera aquí yo muy facilito para mí bueno lo fácil no lo fácil pues no tiene mérito ¿no? claro a ver esta zona de piedra es más la tocilla y aquí nada ¿no? no la verdad que para lo que arma me tiene que haber dejado los zapatos puestos los zapatos puestos no hay que haber dejado los zapatos puestos la tocilla más tranquilo listo que ya digo la opción esto también los que hay aquí por aquí por esta zona también te hace un corte rápido como si fuera el filo de una navaja que los pescaban por ahí a ver a ver si viésemos un lenguayo por estos sitios eso está lleno de verdad como han salido a mí de delante que he visto por lo menos de 5 o 6 algunos me han pegado hasta en el pie es que ahí la profundidad se han quedado acumulados unos pocos los animales mira los pescados ahí delante mira me parece que son arbures a veces ahí van ahí están pasando está claro van al contrario de como voy yo mira y ahora voy por zona de arena pero aquí no se ve ninguna forma del lenguado mira mira aquí hay pescadito mira mira no sé si los veis señores mira los arbures mira aquí abajo ahora me estoy aproximando en teoría donde hay más agua y al fondo y ahora aquí piedrecita otra vez vamos a ver la zona de arena ay que me piso aquí me he acertado un pescado que se ha asustado a ver aquí en la arena no veo nada de forma de lenguado qué pena que nos haya apreciado mejor espero que por lo menos ya he visto bien lo que era la colita y el bicho estaba contra las piedras pero ni más el lenguado ya sabéis la familia de la cedilla estos que me han pegado al suelo marroncito aquí ya cedilla lenguado tapaculo el otro no sé cómo se llamaba hay uno que se me escapa tiene las aletillas estas más más bruscas por los lados mira lo que va por aquí deambulando no sé por dónde se ha apagado esto señores perdonadme ahora lo habré empalmado que se estaba diciendo que mira que no se ve aquí lenguado no sé dónde se ha apagado normal con tantos alejos pero aquí lo que hay señales de de palmípedos de javiota o o pájaros que han estado por aquí por la arenilla esta también si ha habido pájaros de esto por aquí puede ser lo que haya espantado los lenguados y lo que hubiese hacía la zona más profunda por eso no he visto nada en esta parte de arena porque digo este sitio es tremendo para ellos arenita plana buru buru ya coge por aquí mira, mira, mira qué barbaridad de camarones mira, mira no sé si la no sé de precio son chicos pero hay un montón a ver vamos a entrar en este a ver qué veo veo ondas de pescadillos ves las ondas esas que se forman arriba con los pescadillos que me están viendo que me están moviendo pero lo veo antes así es una pena no verlo grabando el mariscar y esto es así y mirando muy bien muy bien mirando todo el terreno y a ver por ahí van una bandita de pescado y todas esas ondas que se ven ahí esas que se ven ahí en medio aquellos que se van allí son pescados eso que se va allí ves son pescadillos que se han quedado aquí ya te digo si hay alguno grande tiene que estar por la parte más profunda no va a estar aquí al lado mío el tema pescado ya sabes tanto pesa tanto vale y ellos lo saben ya tú crees que el pescado desde nació allí el gordo este estoy remangando otra vez aunque ya me ha llegado a la rodilla el agua ya estoy yo preparado para el combate no veo aquí lengua y hombre es para ustedes que va el tema lenguado estaba todo en la primera parte que hemos visto señor y aquí está aquí en la zona profunda mira como está entrando el agua ¿veis? ¿veis como digo que está la marea subiendo ¿veis el agua entrando? mira como está entrando por aquí ¿veis? está entrando por allí que está roto el corral ¿veis? mira como está entrando el agua bueno pues por aquí no se ve nada y menos que se va a ver porque el agua ya te digo viene para adentro o sea para adentro que es para afuera para adentro del corral vamos a coger por aquí ¡oh! no pincha las piedras la verdad que mira que paz mira ¿eh? hay que escuchar los pajaritos cantando mira si ya ando la gaviota por ahí mira ahí va bueno son una gaviota esto es otro otro pájaro de marisma y allí hay una especie de garcita allí al fondo vamos a ir hacia aquella parte a ver si puedo coger por aquí a ver cómo está la zona de piedra que mira ¡uh! mira esto hace como un cojíncito este este pero eso nada más además piedra tengo la planta de los pies que ya sale ¡uy! quita por aquí una profundidad que ni veo a ver por aquí se ve algo a ver donde pongo yo los pies que va es una zona muy profunda Dios voy a coger por aquí que esta si la veo yo a mí ni se ve que me llamo hasta la llave del coche ¿no? que la llevo en el bolsillo si veo algún agujerito que pueden sedarme estos agujeros no sé si lo apreciáis ahí al fondo esos dos agujeritos que están ahí paralelos no porque haya dos sino la que se le cae y dos eso sí puede sedarme también aquí hay los muergos las navajas ¿eh? que le llaman estas que decían que el agujerito es forma de de cerradura parecía una cerradura para meter una llave ¿eh? alargadito pues también puede haber algún agujero de muergo pero esto es redondito suelen ser armejas mira, voy a coger por aquí a ver la profundidad de esto sí yo creo que sí se han mirado también las piedras ¿vale? si ya tengo pero fíjate voy a poner yo los pies mira, a ver aquí hay arenillas y aquí rocas por aquí por aquí encima es una zona de arena buenísima también para el lenguaje pero nada no voy a tener esa suerte mira, mira el bandito de pescado saliendo mira, mira, mira no saben ello ¿eh? siendo para la profundidad no, para la orilla no, para la profundidad no tiene yo que ver aquí un lenguaje grande hombre, para enseñaroslo a ustedes oh, quieto qué dolor quizá donde no es mira, una especie de medusilla está pegada a la roca pero esa no pilla te lo digo mira, ahí se va poteando los pescadillos mira, mira, mira veis, veis veis a la orilla los pescadillos chicos mira, todo lo que veis se va poteando ya lo vais a ver conforme me vaya acercando va a ver más se apoteo para que no puedo ir rápido para que lo veáis más mira, mira, mira aquí si lo que veáis son pequeñas bailas ya he visto pequeñas bailas mira, mira, mira mira, mira te refiero a una baila mira que arreglita más buena para que hubiese aquí un lenguaje todo con tiempo oh ya ha pasado yo el sacrificio de ir pisando por las piedras mira, mira, mira mira los veis mira, mira mira los pescadillos mira no sé si los veis esto, a ver arbures esos son arbures y mira, mira, mira mira los tíos a ver no quiero a ver si hubiese aquí el lenguaje de la orilla le voy a espantar con las tonterías mías mira, mira, mira mira los tíos ¿veis? ahí va vamos a ir rapidillo a ver si se ven chapoteando delante mía mira el bandito que va a ir a lo mejor no estáis viendo nada estoy yo quedando aquí con un bustero en esta parte oh queda un taconazo contra una piedra mira aquí lo vais a ver mira ese chapote mira el bandito que va a ir mira está aquí está aquí delante señores mira aquí a tres metros ¿lo veis? son los chiquillos los arbolillos qué pena con esta arena tan buena para que hubiese un lenguaje señores pero claro esto ha estado seco hace un momento tampoco voy a esperar yo que hubiera un lenguaje aquí qué pena ese ya el sitio hay muergos que lo dije gusana de canutillo esos agujeros que se ven ahí es un canuto de un metro y pico y vive dentro una lombriz y eso se coge para pescar no se coge para pescar no se debe de coger pero vamos y es buenísimo la lombriz esa la gusana de canutillo la gusana de sangre ¿cómo le llaman? mira los pescados mira, mira, mira en esta zona que está un poquillo más acorrala mira la que tiene el día mira, mira, mira tiene lo del lenguaje mira podía haber sido uno pero no mira, mira cómo corre aquí hay una lagunilla que podemos hacer de una especie del cerco que va hay piedra espera que usted lo viese mira, mira mira, mira mira por dónde va bueno, vamos a ir acercándonos un poquito para acá por los pies no veo nada voy a ir por aquí estoy yendo en dirección mira ahí hay una de las claro que está casi tapado ahí está uno de los entrantes o salientes que os dije antes ¿eh? claro lo que ha pasado es porque como este corre está dejado no lo está mariscando no lo está porque está roto se sale pescado por allí delante por la zona que aquí ya os dije de los huecos roto pues hay señas de que esto no está no se está practicando la pesca aquí para que lo tiene alquilado o en propiedad o tal entonces claro los salideros no hacen falta porque ya el agua sale por ahí y aparte como está descuidado pues lo que ha pasado es que los salideros suyos originales pues están tapados ya con están teniendo los pescados de delante por eso me callo están tapados ya con los opciones con las ostras estas ahí queda un pequeño hueco de lo que era un salidero en este caso está entrando el agua ¿no? ¿lo veis? ¿eh? esto no está sin por gusto eso es porque antes era una especie de cueva con su rejilla para que el pescado no se saliese cuando vas a hacer la marea ahí como está entrando el agua porque está subiendo la marea como he dicho antes bueno a ver por aquí no veo nada porque está el agua turbia no sé dónde voy a poner el pie vamos a poner por aquí para que dentro de lo que cabe ponga el pie en una zona más o menos no tan dolorosa no me vaya a cortar con noción vamos a coger por la arena vamos a ver vamos a ver mira, mira, mira lo pescado mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira también ha acorralado un animalito por mi presencia bueno bueno pues nada aquí hay una especie de lengua rara aquí hay nada la verdad esta última hora pendiente a ver si veía como animar para enseñaros bueno señores pues un vídeo tú sabes ustedes mismos jugaré no ha habido una gran sorpresa pero para enseñaros también lo que es la vida dentro del corral mira que panorámica la gente paseando por la playa están los pescadillos ahí guruguru que son esas ondas que veis ahí en el agua bueno aquí en el alto un poquito aquí están aquí alrededor veis el agua no se está moviendo aquí mira, mira por ahí va uno veis la onda que va moviendo hay una concha ahí de algo esto que si como me figuraba o no es la concha de un centollo no es nada no es nada señores farsa alarma son hostiones sueltas hostiones sueltas porque era la concha de un centollo que también se suele ver ver por aquí las conchas de un centollo bueno no me enrollo más barcos de fondo barcos de pesca entrando otro allí y nada os voy a dejar con la imagen de San Lucas de Barrameda al fondo señores muchas gracias un besito a todos un besito un besito un besito un besito